El Liceo Industrial Hardware es un establecimiento educacional que entrega a sus 350 alumnos una sólida educación y una excelente formación técnica en las especialidades de electrónica y telecomunicación. Estamos en un sector vulnerable y por lo tanto muchos de nuestros alumnos es la herramienta que tienen para poder desarrollarse en la sociedad. Nos encontramos en el laboratorio de telecomunicaciones y estamos junto al profesor Eric Garrido. Profesor, ¿cuál es su opinión sobre el Liceo Hardware? Bueno, mi opinión es la más empoderada hasta el momento, producto de que llevo más de 26 años en este establecimiento, ¿cierto?, prácticamente de los orígenes y viendo, ¿cierto?, como muchas generaciones han podido, ¿cierto?, evolucionar en base o como piso del establecimiento. El Liceo, como usted, tú sabes, tiene dos especialidades, la especialidad de electrónica y telecomunicaciones, que son dos especiales de vanguardia hoy día en el campo laboral. Este colegio, técnico profesional, con dos especialidades muy potentes y con una gran oportunidad en el mercado, electrónica y telecomunicaciones, se ha podido ver de que hay gente que se está insertando, tenemos gente instalada en muchas empresas que vienen a buscar alumnos de práctica de modo que es muy potente. Esta escuela tiene que seguir progresando, tiene que seguir aumentando. ¿Cuál es tu opinión sobre el Liceo Hardware? Encuentro que es súper bueno, encuentro que los profesores enseñan cómo deben enseñar y que el nivel que a nosotros nos entregan, por ejemplo, el tema de los materiales, es casi igual al tema laboral. Es un Liceo bien formado, para los alumnos sobre todo, bien capacitados para enseñarlos y en todos los sentidos que se puede hacer sobre la educación. En sí, tiene buena especialidad, el ambiente se vea bien aquí, uno si necesita ayuda, bueno, el establecimiento te presta la ayuda necesaria. Sí, más que nada, buena, no hay muchos errores, pero hay que ir mejorando. Nuestro Liceo cuenta con toda la implementación e infraestructura necesaria para que los estudiantes reciban los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para una adecuada formación y en las especialidades de electrónica y telecomunicaciones. Nosotros estamos en condiciones, por la serie de materiales, instrumentos y profesores, de formar un técnico de nivel medio capacitado, ¿no es cierto?, en todo tipo de ámbito de la especialidad. Los alumnos, posteriormente, salen a una práctica profesional. Tenemos una gran cantidad de alumnos que están trabajando hoy en día en la especialidad. El equipamiento es óptimo. Ya hoy día tenemos equipamiento de plena competencia laboral, lo que significa que el alumno, si esto de alcance, estos niveles y complete la malla curricular correspondiente, sale en condiciones muy cercanas a lo que requiere la empresa. El equipamiento, por lo tanto, está acorde. Los estudiantes del Liceo Hardware tienen un excelente desempeño en el mundo laboral y son reconocidos por su calidad de compromiso y entrega en los lugares donde se desarrollan profesionalmente. Felizmente tenemos la retroalimentación que hacen las empresas producto de la práctica de nuestros alumnos y podemos decir con orgullo que nuestros alumnos salen muy bien preparados, que tienen una muy buena aceptación en el campo laboral y que han dado un buen prestigio al establecimiento a través del desarrollo de sus prácticas y eso se refleja en la inserción laboral que tenemos. Muchos de ellos quedan contratados en el lugar que hacen las prácticas. De hecho, tenemos hoy día en el mercado laboral gente que es muy bien posicionada, incluso ellos son los que hoy día rescatan a nuestros alumnos para los procesos de práctica de ustedes mismos. Nosotros tenemos una preparación con un desarrollo de las competencias profesionales con una habilidad y una destreza prácticamente sorprendente y bien, bastante bueno en ese sentido. Nosotros seguimos profesionalizándonos más y trabajando cada día mejor. Tenemos buenos profesores de especialidad. Igual hay profesores que son muy estrictos y más que nada como que se enfocan en que salgamos bien, en prepararnos, enseñando las cosas más útiles, como los que más vamos a necesitar más adelante, la profesión. Nuestro liceo también se preocupa de integrar a todos los alumnos implementando un programa de integración escolar que apoya a los estudiantes en su desarrollo académico. Este programa de integración escolar atiende a todos los estudiantes con una ciudad de cotidia especiales, ya sea de carácter transitorio o permanente. Entramos a aula regular a apoyar a los profesores de matemática y lenguaje. El programa cuenta con cuatro especialistas, un psicólogo, dos psicopedagogas y yo que soy educadora diferencial. Bueno, tenemos alumnos que son del sector y este es un sector, no cierto, vulnerable, que tiene carencias sociales y que la mayoría de nuestros alumnos, un 85,6% de ellos, reúne estas características de alto índice de vulnerabilidad. Y este establecimiento le presenta la mejor opción para desarrollarse profesionalmente y poder hacer un aporte a la sociedad y a su familia. Bien, el ambiente bueno, como en toda la escuela, se trabaja progresivamente y estamos luchando contra todo tipo de situaciones que ocurren, pero en general, en general, es una escuela normal como todas las del país y nosotros estamos desarrollando programas y actividades y viendo nuestro entorno de acuerdo a nuestra propia realidad. También en función de devolverle a los padres apoderados que día a día depositan la confianza a nosotros en poder entregar lo mejor a nuestros niños. En sí, es buena porque más que nada casi nunca se provocan peleas y cosas así, ponen música, los chicos se entretenen con deporte, conversando, algunos tocando música. Pero en el Liceo Hardware también hay espacios para diversos talleres e iniciativas que complementan y ayudan a la formación integral de los estudiantes. Una de ellas es la huerta que los propios alumnos se encargan de plantar y cuidar. Bien, este espacio que ustedes ven era un espacio lleno de basura acumulada por tiempo y con los muchachos quisimos hacer que este espacio sea productivo. Lo despejamos, limpiamos y es aquí el fruto de este trabajo. Son aproximadamente 20 muchachos que integran la brigada ecológica y el trabajo que ustedes ven acá, la muchacha con la lecho que es la mano, que está cosechando ya. Tenemos tomate, cebolla, poroto, maíz, pimentón, ají. Por lo tanto, hay que aprovechar todo el espacio que tenemos para el medio ambiente, que es muy necesario para todos nosotros. Y la motivación está. Los chicos han venido a beber y han trabajado mucho para obtener estos frutos y están muy, muy motivados por el trabajo realizado. También contamos con la implementación del programa PASE, el cual permite que los alumnos de nuestro liceo ingresen a la Universidad Federico Santa María y reciban el apoyo y acompañamiento necesario durante su formación académica en la educación superior. Depositen la confianza en el establecimiento, que nosotros hacemos nuestro máximo esfuerzo para que nuestros alumnos salgan bien preparados, no solo en lo técnico, sino que también en lo personal, para que sus habilidades blandas, ¿no es cierto?, sean competentes en el campo laboral. El Liceo Industrial Hardware, con sus especialidades de electrónica y telecomunicaciones, se instala como un establecimiento de calidad que permite a sus estudiantes mirar su futuro con optimismo. El Liceo Industrial Hall Gracias.